Yo sé que a veces tú piensas que no te quiero, que tú eres otra más que ando de cuero en cuero, que tú eres otra más que ando de cuero en cuero, que tú eres otra más que ando de cuero en cuero. Yo sé que a veces tú piensas que no te quiero, que tú eres otra más que ando de cuero en cuero. Yo te puedo negar que soy mujeriego, pero tú me provoca e inténtalo de nuevo. Yo sé que a veces tú piensas que no te quiero, que tú eres otra más que ando de cuero en cuero. Yo te puedo negar que soy mujeriego, pero tú me provoca e inténtalo de nuevo. A ver si te veo, si una vez te extraño Dos minutos de mes pierdes y siento que es un año Yo tengo mucho cuero, pero no te engaño Yo soy un mujeriego, pero no te voy a hacer daño Por mi mente no pasa una vida sin ti Aunque tú no lo veas, tú eres quien me hace feliz Me divierto contigo, me entran ganas de vivir Aunque no estés fumando, tú me pones a sonreír Yo sé que a veces tú piensas que él no me quiere Y más que tú me has visto con miles de mujeres Yo no te digo nada, pero hace que me llenes Cuando escucho un pariguayo hablando que él te quiere Yo sé que a veces tú piensas que no te quiero Que esto eres otra más que ando de cuero en cuero Yo te puedo negar que soy mujeriego Pero tú me provoca, inténtalo de nuevo Yo sé que a veces tú piensas que no te quiero Que esto eres otra más que ando de cuero en cuero Yo te puedo negar que soy mujeriego Pero tú me provoca, inténtalo de nuevo Y siempre me pasa lo mismo, nunca es diferente No le hagas caso a ese chuki porque él no ande gente No sabiendo que te loco no te saca de la mente Que yo freno por tu casa y avaleo par de gente Una vez encontré un palomo y lo que tuve que he chanceado Se me quiso punear, yo dije que he disfrazado de malo Yo con una globa encima que me dieron de regalo Yo lo tuve que chancear, el pasaporte me lo tiene con su lado Mami, la vida me ha golpeado y ellos creen que es mentira Mami, tú sabes que en la calle a mí nadie ve en ti vida A lo que tú quieras, llévate de lo que yo te diga Pero tú sabes que es loco tal lo que tú le digas Deciste que te quiero pila Que la gente lo que quiere es que lo nuestro se divida No te lleves de tu amiga que te monta fila Que yo cruzo por ese bloque cuando tú estás por la esquina Yo sé que a veces tú piensas que no te quiero Que tú eres otra más que ando de cuero en cuero Yo te puedo negar que soy mujeriego Pero tú me provoca, inténtalo de nuevo Yo sé que a veces tú piensas que no te quiero Que tú eres otra más que ando de cuero en cuero Yo te puedo negar que soy mujeriego Pero tú me provoca, inténtalo de nuevo Acaba el movimiento Eh, mami, tú siempre estás Hay que dejatela Es verdad Quédate, hermano Somos ahora, niños